es miembro fundador de Ciudad Posible. Antonio, gracias por estos minutos para Meganoticias y de entrada, pues Conagua y los organismos no han dado gran información, pero sabemos que tú eres experto, conocedor del sistema Kutzamala, ¿en qué consistiría esta fuga súbita de válvula? Y evidentemente entonces hablamos de una afectación importante para ya cortar el suministro. Sí, Abel, buenas noches también a tu público. Mira, efectivamente recordemos que el sistema Kutzamala tiene seis plantas de bombeo. La planta bombeo número cinco es, digamos, la fundamental, que es la que ya envía el agua hacia el Valle de México. Recordemos que tienes que vencer una altura de más de mil cien metros. Son bombas de alta presión, bombas grandes, algunas de más de cuatro metros cúbicos por segundo y otras más pequeñas que bombean cerca de mil quinientos metros litros por segundo, o sea, uno punto cinco metros cúbicos por segundo. Normalmente se hacían los mantenimientos al sistema, o sea, tienes que darle un mantenimiento preventivo, correctivo, pero se aprovechaban de los mantenimientos preventivos en fines de semana largos, en algún puente donde había una menor cantidad de población del Valle de México y justamente para poder mantener la operatividad del sistema de manera adecuada. De cualquier manera, si te comento, pues son problemas que pueden surgir de manera imprevista, fortuita, y hay que atenderlos. Se lleva las seis horas, pues, porque normalmente tienes que parar toda la operación de las plantas, estar en recesos para que te baje la presión en el acueducto, en las líneas, y entonces sí empezar a desarmar y hacer el cambio de la válvula correspondiente, que en este caso realmente no es un tema de mayor riesgo, pero que sí te ayuda para que mantengas en condiciones de operación la planta número cinco. Ahora bien, sí, la afectación pues va a ser significativa, si bien son solo seis horas, esas seis horas después de los recortes que tenemos, ya desde hace bastantes meses, obviamente, pues va a poner un poco contra la pared a los organismos operadores y al propio sistema de aguas de la Ciudad de México. Afortunadamente, ha bajado un poco la temperatura ya en las tardes y todo esto por la cuestión de la cercanía de la tormenta esta tropical, Alberto, y eso ayuda a que disminuya un poco esta sensación que se tiene con el calor y que consumen mucha más agua. De cualquier manera, sí se hizo el conocimiento a los organismos operadores, en el caso del Estado México, por parte de la Comisión de Aguas del Estado de México, y en su caso a la población del Distrito Federal, por el sistema de aguas, pero de una manera muy parca. Eso sí hay que ser claros, no ha sido una difusión como se hacían normalmente o como esperaríamos que se hiciera de manera más masiva, donde pudieras tener un poco más de información. Los equipos del sistema Cusamala son equipos ya que tienen muchos años operando. Sí hace falta en esta nueva administración que se contemple el tener una mayor inversión, un mayor programa de mantenimiento que permita desde luego mantener la operatividad y la buena operación del sistema para garantizar el abaste a todo el Valle de México. Recordemos que normalmente se abastecian entre 14.7 hasta 16 metros cúbicos por segundo. Hoy estamos recibiendo 7.9 metros cúbicos por segundo. Es decir, que estamos abajo de la mitad o por la mitad de lo que se podría estar recibiendo, derivado de obviamente de la sequía, de los problemas climáticos, etcétera. Y de alguna manera, de alguna falta de previsión que se pudo haber venido trabajando desde hace ya un par de años cuando ya sabíamos que estábamos en un tema de sequía. Pero bueno, ya estamos gatitos en esto. Sabemos que los niveles en el Cusamala están muy, muy bajos. Tenemos la planta Villa Victoria que está sobre el 23%, Valle sobre el 26%. La que mayor volumen almacenado tiene es el bosque, que está sobre el 28%, 29%. Y esto ha permitido que con este gasto bajo se mantenga y llegar todavía a tener que parar la operación del sistema Cusamala tal como se había mencionado con el famoso día cero que mencionó la Cusamala. Claro. Antonio Gutiérrez, estas seis horas son suficientes. Mencionabas ya, pues es un procedimiento que tienen, vamos a decirlo así, estudiado, lo hacen constantemente, es parte del mantenimiento, en este caso más emergente. Pero hay posibilidad de que se compliquen los trabajos, las tareas, que no sean seis, que sean siete, que sean ocho, lo que pudieran ser más. Y que esto sí afecte significativamente ya el día de mañana el abasto de agua. Sí, mira, afortunadamente, ¿qué puedo decir? Con conocimiento de causa, conozco a gran cantidad de compañeros que trabajan la operación del sistema, hay gente muy preparada, muy capacitada, con experiencia. Desde luego que cuando trabajas en este tipo de mantenimiento, sobre todo con las dimensiones que tienen los equipos, los acueductos, las válvulas, etcétera, la propia herramienta, se puede complicar en algunos de los casos. Normalmente se hace un análisis, un programa de las acciones, se prorratean bien los tiempos, se cuenta con la herramienta y la maquinaria adecuada, y como te decía, con el personal capacitado. Tengo confianza en lo personal que con la capacidad que se tiene con el personal de la CONAGUA, si se pueda trabajar en las seis horas. Incluso, a veces se le gana todavía un 15%, algo así, es probable que hasta antes de las seis horas. Pero pensemos que pudieran terminarlo bien dentro de estas seis horas. Si se complicara, obviamente, el golpe para poder subsanar toda esta falta de agua, si va a ser mayúsculo. Sobre todo en aquellas zonas donde se abastecen fundamentalmente del sistema Kutzamal. En el Estado de México hay zonas en Naucalpan, aquí Zatán, en el mismo Huisquilucan que recibe esa agua Kutzamal y se abastece exclusivamente de esa zona. O sea, el suspender el abasto pega notablemente. Hay que reponerlo a través de pipas y manejar diferentes horarios, modificar por completo todos los horarios de tandeo que se tienen en la actualidad. El sistema de aguas en la capital es un poco menos drástico porque se tiene una mayor cantidad de pozos. Son redes de distribución ya mucho más interconectadas y eso permite subsanar un poco el tema. A pesar de que sí hay zonas, sobre todo las zonas altas, delegaciones como Álvaro Obregón, Tlaltan, delegaciones de Panta, el mismo Miguel Hidalgo en algunas de las partes, hasta Puzalcón, donde pudiera pegar, pudiera generar algún tipo de problema. Pero, siéndote honesto, creo que es una maniobra propia de mantenimiento correctivo y que debe de salir sin mayor problema. Esperemos que así sea, sobre todo porque el impacto de alargarnos por horas o incluso por días pudiera ser muy complicado para la Ciudad de México. Es una maniobra que ya conocen y esperemos que esté antes y que mañana ya tengamos la información de que concluyeron los trabajos y se restableció todo. Ahora, Antonio, platicabas de este punto muy importante de los niveles de las presas del sistema Kutzamala en la última reunión, precisamente para hablar de este tema que encabezala con agua, no se dieron a conocer porcentajes de las presas. Hay quien especuló de que se estaban ocultando, que ya no eran, pues, digamos, los niveles de operación necesarios precisamente para que siguiera funcionando. Hace un momento nos dabas a conocer ya los niveles, 23, 20 por ciento y la más alta, 29 por ciento. Esta es información actualizada y de ser así, bueno, también no corre riesgo el sistema Kutzamala con estos niveles tan bajos cuando todavía no tenemos lluvias tan importantes que estén recargando estas presas. Sí, mira, te decía, 23 por ciento aproximadamente vía victoria, 26 entre 6, 27 por ciento está Valle de Bravo y sobre el 29 por ciento está el bosque. Sí, efectivamente, más que riesgo, lo que se corre es la posibilidad o se tiene enfrente la posibilidad de tener que suspender las extracciones de las presas porque llega un momento en que recordemos que esto es como un, es una cazuela en la presa donde tienes acumulada el agua, sí, pero todo el agua normalmente arrastras lodos, arrastras una serie de sólidos que se van acumulando en el fondo y eso te quita espacio. O sea, si hablamos del veinti, el veintitrés por ciento, del veintiséis, etcétera, pues eso hay que quitarle un porcentaje importante de lo que tienes de sólidos, de absorbe y eso obviamente disminuye el volumen de agua que puedes utilizar para poderla potabilizar en la planta de los berros. Por eso se fueron haciendo maniobras diferentes en cuanto a las extracciones y esa es la versatilidad que tiene este sistema que puedes extraer a veces del Valle de Bravo, del Vía de Toro y a veces del bosque. Si es un problema, sí puede venir un problema fuerte si es que no llueve. Esperemos, como te decía, que con esta tormenta y todo lo que se puede ir formando, que parece que va a estar muy activo el tema de las tormentas, sobre todo en la parte del Atlántico, pudiera dejarnos también algo de agua que mantenga cuando menos con niveles bajos, con extracciones, a lo mejor que no te van a permitir trabajar como si estuvieras al ochenta por ciento, al setenta por ciento en las presas, pero que sí te permita mantener, aunque sea contandeos, las zonas donde se alimentan fundamentalmente de agua del sistema Cuchamar. Es un tema complicado, es un tema que requiere además muchos recursos, una inversión fuerte por parte de los operadores. Recordemos, hay que ser claros que en esta administración, esta administración pues no se ha caracterizado por ser transparente, efectivamente no ha habido información ni de los temas de la contaminación del acúfero, ni de los temas de los niveles en las presas, ni el gasto como se está dividiendo, los siete punto nueve metros cúbicos que te decían, no te dicen cómo lo está dividiendo para la ciudad y para el Estado, hacen sus movimientos, pero no hay esa claridad, no hay esa transparencia y sobre todo el otro tema es la falta de inversión para mantenimiento. Hace ya muchos años que no se hace modificar cambios en los tubos, que no se hace una inversión de mantenimiento, de conservación en la infraestructura y esto lo puede explicar en todo lo que son la infraestructura de agua, o sea, mayores presas, las grandes presas, los grandes canales para riego, en fin, todo este tipo de cosas no ha sido, digamos, lo fundamental. Esperemos con la nueva administración realmente hay una visión de mantener el sistema que es fundamental y dentro de los programas que se tienen de inversión que ya se han ido presentando por realmente conseguir inversión para que tengamos nuevas fuentes de abastecimiento y desde luego que hagan mucho más eficiente el uso y sobre todo el tratamiento y el reuso del agua, que es lo que se requiere para no estar deteniendo 100% de estar trasvasando de otras cuencas el agua para la capital. Claro, platicamos esta noche con Antonio Gutiérrez Marcos, él es miembro fundador de Ciudad Posible. Muchísima precaución, muchísimos cuidados por este fenómeno, Alberto, pero pues que nos deje mucha lluvia en las presas del país. Antonio, gracias por estos minutos para Meganoticias. Al contrario, Abel, con mucho gusto. Estamos a la orden. Salud. Buena noche.